Una verdadera fiesta se vivió el domingo 16 de agosto en el malecón escénico de la playa El Murciélago de Manta, hasta donde llegaron miles de ciudadanos para disfrutar del sabor de 19 emprendimientos y observar el concurso del Campeonato Mundial del Encebollado 2015. El mandatario ecuatoriano en su intervención invitó a los ecuatorianos a promover el turismo nacional, conocer los atractivos destinos turísticos y disfrutar de nuestra rica y diversa gastronomía. En el evento, el jurado conformado por Audi, Aladino, Chef Mauricio Armendariz, Chef Diego Hermosa, Peter Greenberg, tuvo la ardua labor de probar 10 platillos de encebollado para finalmente seleccionar los 3 mejores. Luego de la degustación respectiva, el gran momento de anunciar los resultados llegó. La provincia de Esmeraldas se llevó el título de Campeón Mundial del Encebollado 2015, representado por el joven Roger Moreira, del restaurante Super Encebollado. La entrega de este título oficial la realizó el presidente de la República, Rafael Correa Delgado. El segundo lugar es para la provincia de Manaví, representada por la señora Nila Rosado Sánchez, del restaurante Su Picante. El premio lo entregó la ministra de Turismo, Sandra Naranjo. Y el tercer lugar para la provincia de Orellana, representada por la señora Yajaira Huerta, del Rincón Manavita. El premio lo entregó el alcalde de Manta, Jorge Zambrano. Durante la final, se vendieron alrededor de 18.000 encebollados. 200 chefs y alumnos de varias escuelas de gastronomía del país, acompañaron y participaron en la preparación de los encebollados que participaron en este campeonato. Así también, este evento contó con participaciones musicales y de danza, entre las que se destacaron la presencia de Audi, Hugo y Drobo, Aladino, Rocco y Blasti, entre otros. Queremos que cuando el mundo piense en la mejor cocina de Sudamérica, piensen en el ceviche ecuatoriano, en nuestro inigualable locro, y por supuesto, en el espectacular encebollado. Este es el segundo año consecutivo en el que el Ministerio de Turismo organiza el concurso del Campeonato Mundial, una actividad que destaca un plato de la gastronomía ecuatoriana. El objetivo es posicionar nuestras recetas, tradiciones y platos típicos en los ecuatorianos y extranjeros, porque nuestra gastronomía tiene una sazón única, que merece ser disfrutada tanto a nivel nacional como internacional. Ministerio de Turismo. Ecuador. Potencia turística.